Hola que tal, vamos a ver como se inca un poste, o sea como se coloca un poste del alumbrado eléctrico Estamos desde la John Fitzgerald Kennedy, aquí en el puerto de la Ceiba, específicamente en San Francisco Atlántida Gracias por ver el video 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 Ahorita pues seguimos con la siguiente fase Ya vio usted como es el sentado la colocación de un poste del alumbrado público de energía eléctrica Rosel Posa informando